¿Qué es el Colegio de Arquitectos? Aunque no la haya frecuentado desgraciadamente mucho. Y también es un orgullo para mí estar con Carmen García Ormechea, que es no solo mi colega sino mi maestra, la persona que me dirigió en mi investigación y mi tesis doctoral. Cuando Tomás Carranza me llamó para proponerme participar en este curso me pidió que hablara de arte contemporáneo indio porque acababa de publicar un libro sobre Anish Kapur. Y yo le propuse más bien hacer una reflexión sobre la irrupción de India en el panorama contemporáneo a la luz de su propia tradición y hablar de un tema sobre el que hace una temporada vengo trabajando y sobre el que estoy escribiendo ahora. Con lo cual no es un tema acabado sino más bien una reflexión sobre la que pienso y me planteo cuestiones. Creo que no cabe ninguna duda de que desde la irrupción de la modernidad el arte contemporáneo tiene una deuda impagable, contraída con las manifestaciones artísticas de muchas culturas que tradicionalmente han sido excluidas del canon occidental. Ello ha hecho que algunos pensadores, sobre todo a partir de los años 70, hayan hablado de que se ha producido un saqueo del arte de las antiguas colonias para conformar nuestra propia iconosfera visual, nuestra propia vanguardia. No sé si podemos apagar, por favor. Esta idea de que Occidente ha saqueado a las culturas ajenas para conformar la vanguardia se puso por primera vez de manifiesto en un polémico texto de William Rabin que fue el catálogo de una exposición muy famosa que se celebró en el MoMA de Nueva York en 1984 que se llamó Primitivismo y arte del siglo XX. Una obra muy criticada por su excesivo formalismo y también porque estaba llena de argumentos discutibles. Desde mi punto de vista, una obra muy interesante porque abrió la caja de los truenos y dio nacimiento a un debate que yo considero fundamental en las artes plásticas del siglo XX. Pasados ya más de 20 años desde la exposición de Rabin, nadie cuestiona, creo yo, a estas alturas que la configuración del imaginario contemporáneo debe mucho al descubrimiento de eso que hemos ya dado en llamar el arte otro o el arte de los otros. ¿Qué duda cabe de que el gran salto que en pintura propusieron los impresionistas sería absolutamente incomprensible sin la asimilación de las enseñanzas del arte japonés y sobre todo de esa expresión de grabado que forma parte del mundo ukiyo-e? ¿Qué duda cabe también de que la ruptura radical que nos ofrece el cubismo sería incomprensible sin la asimilación del arte africano tan querido por Picasso? ¿O tampoco sería fácil comprender la obra de John Cage si dejásemos de un lado su afición por el zen o el expresionismo abstracto americano o el tachismo europeo o la obra de algunos informalistas como el propio Tapies sin la admiración que estos artistas sintieron por la caligrafía china? Existen importantes estudios sobre la influencia tanto del arte de China y de Japón como del llamado primitivismo sobre el arte contemporáneo pero el papel que India ha jugado en este proceso ha sido sin embargo muy poco estudiado hasta el momento a pesar de que su irrupción en Europa es incluso anterior a la del arte japonés y a pesar de la enorme importancia que tuvieron para la literatura y la filosofía del siglo XIX las traducciones de los textos clásicos del pensamiento indio El olvido en que ha caído la irrupción en occidente del arte indio tiene que ver, sospecho, con el carácter ocultista y misterioso que en principio se le atribuyó De hecho una de las más significativas aportaciones de India occidente en pleno proceso de configuración de la vanguardia o en pleno proceso de configuración de la modernidad más bien tiene que ver con las corrientes esotéricas de pensamiento y entre ellas por supuesto con la teosofía Una corriente con la que simpatizaron muchos artistas de las vanguardias históricas como Kandinsky o Mondrian Una forma de pensamiento que fue fundada en 1875 por Madame Bablaski una infatigable viajera que se preocupó por los fenómenos ocultistas y por el espiritismo que recorrió India y Tíbet y cuyos textos han sido editados con el significativo título de From the Caves and Jungles of Hindostán desde las cuevas y los bosques del Hindostán Tengamos en cuenta que la irrupción de las vanguardias coincide también en el tiempo con el descubrimiento de otras formas de arte olvidadas de una belleza extraña que solo comienza a apreciarse entonces que tiene que ver con el mundo de los niños con el mundo que rodea a los locos Esas expresiones tan apreciadas por psiquiatras y artistas del siglo XX No es extraño que la preocupación India por el lado oscuro y por los aspectos no conscientes de la vida humana atrajesen también a los seguidores de Freud y muy particularmente a Carl Gustav Jung uno de los psiquiatras más leídos por los artistas occidentales sin duda Jung se interesó por el tantrismo y por las representaciones de los mandalas indios Aquí le tenemos en esta imagen fotografiado y al lado he colocado dos mandalas realizados por sus pacientes Jung utilizaba los mandalas indios, los dibujos de mandalas como forma de diagnóstico de las enfermedades de sus pacientes Los diagramas son fórmulas diagramáticas que en India constituyen un soporte para la meditación pero que él, Jung, utiliza como plasmación de la idea de la existencia de formaciones gráficas del subconsciente colectivo Los mandalas son estructuras dinámicas que nos permiten, mediante una representación centralizada despejar eso que es el espejismo fenoménico del mundo y por tanto son representaciones abstractas mucho antes de que en el arte contemporáneo occidental surja la abstracción Hay muchísimos tipos de mandalas distintos Este que tenemos aquí es muy sencillo Son estructuras que podemos llamar planos cósmicos diagramas del universo que nos enseñan cómo está constituido y nos enseñan también las vías para escapar de él Esta es una estructura muy sencilla que consta de un cuadrado simboliza la tierra un círculo interior que simboliza el cielo una serie de círculos y de pétalos de loto que son los estados conscientes e inconscientes una serie de triángulos con el vértice hacia arriba y hacia abajo que simbolizan la sexualidad masculina y femenina y en el centro un punto, o bindu que simboliza el origen de todo el lugar de donde todo procede y que genera toda esa estructura que constituye el mandala Como digo, hay gran cantidad de mandalas muy distintos Este es uno muy básico pero aquí he traído, por ejemplo, un mandala jaina Representaciones del universo representaciones cósmicas que pueden ser abstractas o figurativas también Si para Jung los mandalas son plasmaciones o productos culturales de la estructura de la psique muchos artistas de principios del siglo XX especialmente en el centro y en el este de Europa utilizaron composiciones centralizadas para representar visiones cósmicas Esto es así en obras tanto figurativas como abstractas Entre las primeras he traído solamente un par de ejemplos de los cientos que podría haber escogido Una obra perteneciente a la serie Adán y Eva de Varanóf-Rosiné, 1912 o del propio Marcel Duchamp Un hombre que, como es bien sabido, era un ávido lector y sin duda alguna cayeron en sus manos muchas lecturas de pensamiento indio con esta joven muchacha en primavera de 1911 En la pintura no figurativa encontramos ejemplos muy significativos en la obra de algunos de los padres de la abstracción Por supuesto en Kandinsky, que como acabo de señalar era teósofo en Kupka, lector de Bablaski y lector ávido de los Vedas indios que en 1911 inicia una serie a la que pertenece esta obra que tenemos en la imagen que se llama Estudios para alrededor de un punto o, por ejemplo, Chirlionis admirador y también ávido lector del teósofo y fundador de la antroposofía Rudolf Steiner También Delaunay, con sus formas circulares crea una pintura que se emancipa por completo del ilusionismo espacial y se centra, tal y como ocurre con los mandalas indios en el ritmo cromático y en el efecto dinámico de las formas La obra de Delaunay impactó de forma profunda en Franz Marc que en 1913 empezó también a hacer pinturas abstractas que prescinden de alusiones figurativas y que constituyen composiciones circulares Quizá algo tenga que ver esto con una enigmática frase que pronuncia hablando de pintura Franz Marc alababa la obra de Manet por, decía Franz Marc, haber pintado una rosa y al mismo tiempo se preguntaba ¿Pero quién ha conseguido que la rosa florezca? Y Franz Marc sorprendentemente contesta Los indios Son los indios los que han hecho que la rosa de la modernidad florezca Una frase sin duda muy complicada y enigmática El interés de Jung por el arte indio viene a través de uno de los más importantes teóricos occidentales que fue Henry Zimmer que a su vez era amigo de Nanda Kiantis Kumaraswami fotografiado a la izquierda de la imagen Kumaraswami es un importantísimo teórico historiador del arte padre de la historia del arte indio a quien Mircea Eliade, fotografiado a la derecha cita como uno de los sabios más eruditos y creadores del siglo Fue precisamente el filósofo Mircea Eliade autor de una obra fundamental titulada Alquimia Asiática uno de los personajes más influyentes en el pensamiento de Jung a través de este también conoció al gran orientalista italiano Giuseppe Tucci, estudioso del arte budista y tántrico autor de gran cantidad de libros sobre el tema y uno de los pensadores fundamentales en occidente o uno de los pensadores occidentales que mejor ha sabido traer el pensamiento oriental a occidente Jung alabó la obra Chamanismo de Eliade y compartió con este autor muchas obras en un congreso que se celebró en 1950 en Suiza allí Eliade pronunció una conferencia titulada el simbolismo del centro otro de los personajes vinculados a este grupo y a esta corriente de pensamiento es el escultor Brancusi Brancusi era compatriota y amigo de Mircea Eliade y se había interesado por el primitivismo ya desde 1908 había trabajado de manera incansable en esta senda y su afición por el arte de otras culturas y su admiración por India le llevó a viajar a India en 1926 posiblemente toda la visión de Brancusi de India viene tamizada también por el pensamiento de Eliade a quien leyó y con quien compartió muchas horas de conversación no es extraño que en esos años de intensa amistad con Eliade Brancusi haga toda una serie de obras que tienen una referencia clara al mundo indio he traído por ejemplo estas dos imágenes la de la izquierda es una escultura de Brancusi recién nacido y a la derecha he fotografiado una serie de lingams de huevos cósmicos del arte tántrico dos obras de Brancusi el primer grito de 1917 y el comienzo del mundo de 1925 obras todas ellas que utilizan formas ovaladas que evocan la forma del huevo primigenio del huevo cósmico de donde todo surge y cuyos títulos además hacen alusión a este tema del origen del mundo aquí tenemos en la parte de arriba una obra de Brancusi, el gran pez y abajo un shivalingam el shivalingam es el objeto de culto más frecuentemente repetido en los templos hindúes es una advocación del falo del dios Shiva es una piedra cilíndrica u ovalada a veces que se inserta en una plataforma circular que evoca el yon y el órgano sexual femenino más allá de estas visiones del lado más inescrutable de lo indio el arte indio comenzó a ser apreciado en sus manifestaciones más clásicas como un arte con entidad propia y equiparable a nuestro gran arte occidental también en el momento mismo de la irrupción de las vanguardias Diago Guén, pionero en la búsqueda de otros lenguajes ajenos a lo que se ha llamado la cultura civilizada se interesó mucho por el arte de Borobudur conoció las obras de esta estupa javanesa a través de la exposición universal de 1889 en las que se expusieron una serie de vaciados en escayola de las esculturas que rodean el gran monumento allí en la exposición de ese año adquirió varias postales en blanco y negro con reproducciones de los relieves que sin duda le influyeron en su trabajo he fotografiado por ejemplo aquí una de esas postales que adquirió en la exposición universal y al lado una obra muy famosa de Guén, Laura Ana María en donde se ve yo creo que claramente que la disposición de los personajes la concepción de las figuras hace referencia a esos relieves de Borobudur que había conocido o aquí he fotografiado también otra de sus obras que puede tener que ver con otro de los relieves de Borobudur que vio y admiró una serie de descubrimientos arqueológicos y de publicaciones en relación con las obras de arte india que se habían descubierto y publicado por primera vez en aquellos años debieron impactar enormemente en la retina de muchos artistas de las vanguardias por ejemplo en el año 1920 se había descubierto la civilización del Valle del Indo la civilización neolítica del Valle del Indo cuyo altísimo grado de desarrollo urbanístico impresionaría sobremanera a muchos occidentales y entre ellos a Le Corbusier a Le Corbusier que años más tarde construiría la capital de nueva planta del recién creado Punjab inspirándose en parte en esas ciudades que había conocido neolíticas que hoy en día se encuentran en Pakistán en una carta que Le Corbusier escribe en 1950 pone de manifiesto y cito textualmente su propósito de descubrir la arquitectura que se sumerja en esta poderosa y profunda civilización para dotarla de los instrumentos modernos que le permitan insertarse en nuestra época una frase que sin duda responde al anhelo común de muchos artistas de los siglos XIX y XX que buscaron en los lenguajes de tradiciones no occidentales la renovación de su propio vocabulario con el deseo de encontrar el camino hacia el futuro en palabras del poeta Baudelaire procedentes de unos versos de su poema Viaje Hundirnos en el abismo infierno o cielo ¿qué importa? Hundirnos en lo ignoto para hallar algo nuevo ese deseo de sumergirse en lo ignoto que es no solo lo desconocido por lejano en el espacio sino también lo oscuro lo prohibido el infierno es el que impulsó a muchos artistas occidentales a apreciar por ejemplo las esculturas de Cayurajo que nos acaba de enseñar Carmen Cayurajo es un recinto que se descubrió en 1840 pero fue desbrozado y estudiado por primera vez en 1906 una fecha clave en Occidente pues están gestando las señoritas de Aviñón es un momento clave en el arte contemporáneo occidental las reproducciones de las esculturas de Cayurajo que llegaron a Europa supusieron un revulsivo para la moral victoriana que todavía pervivía en muchos sectores de la vieja Europa pero también un catalizador para aquellos jóvenes artistas que vieron en la sexualidad una forma nueva de abordar el arte una forma nueva de tratar el tema del hombre en la naturaleza y de encauzar el deseo de encontrar la Arcadia perdida por el mundo occidental tras la revolución industrial curiosamente los mismos factores que hicieron en origen rechazar el arte indio fueron también los primeros argumentos para su reivindicación pues algunos intelectuales pronto empezaron a establecer paralelismos entre la plástica india y la plástica grecorromana donde el desnudo y el erotismo habían sido también elementos de gran importancia así la búsqueda de la Arcadia griega se identificó pronto con el mundo primitivo y salvaje donde hombres y mujeres vivían desnudos en plena naturaleza donde los occidentales suponíamos que los hombres vivían desnudos y salvajes en plena naturaleza y donde la sexualidad sin trabas de los pueblos colonizados se convirtió en una forma franca de afirmar la libertad esta idea se refleja muy bien creo yo en los expresionistas alemanes y fundamentalmente en Kirchner autor por ejemplo de este dibujo los expresionistas alemanes y sobre todo los miembros del grupo el puente que fueron grandes admiradores del arte indio pintaron gran cantidad de escenas de desnudos en medio del paisaje y hay una obra que a mí me parece especialmente curiosa que es esta de Pechstein que se llama Mujer con indio sobre alfombra una obra de 1910 que ofrece una mirada directa y retadora a la sexualidad algo que constituye una verdadera novedad en la Alemania del momento también entre los expresionistas alemanes tuvo una gran importancia la difusión de los estudios de las pinturas de Allanta y muy especialmente las realizadas por Griffiths las pinturas de Allanta que como ha dicho antes Carmen fueron descubiertas en 1819 fueron estudiadas y copiadas y se hizo una exposición en el Museo South Kensington de Londres que dio lugar a un catálogo que se publicó entre 1896 y 1897 esto que tenemos en la pantalla es una una fotografía de un fragmento de una pintura de Allanta esto que he traído aquí es una copia de Allanta hecha por Griffiths esa copia que se expuso en Londres que salió en la prensa del momento en toda Europa y que además existía un catálogo que cayó en manos de Kirchner hoy está en el Museo de Dresde y que Kirchner copió Kirchner tiene no recuerdo ahora la cifra exacta pero bastantes dibujos que son copias de las pinturas de Allanta no solo copió las pinturas de Allanta sino que desde mi punto de vista utilizó algunos de los recursos de la pintura india para realizar su obra del momento un caso muy evidente de ello es esta fundamental obra de 1910 Bañistas una obra que da inicio al movimiento del puente y al expresionismo alemán o por ejemplo también el famosísimo cartel realizado en 1911 para el Instituto de Arte Moderno en Alemania aunque sea un tema poco estudiado resulta yo creo que evidente a la vista de lo dicho hasta aquí que el arte indio ha estado presente en las expresiones plásticas de Occidente a lo largo del siglo XX aunque sin que se haya hecho un reconocimiento explícito de él el hecho de que el indio no sea un pueblo dado a contar su historia y nunca hasta época muy reciente se haya ocupado de narrar los acontecimientos políticos ni las hazañas de sus reyes algo que obviamente tiene que ver con sus formas de pensamiento y con sus filosofías que tienen o que han dado lugar a una concepción del mundo que niega la idea de progreso lineal la secuencia cronológica y por tanto también la concepción de la existencia como evolución ha facilitado creo yo además esa tarea de ocultamiento algunos pensadores después de la segunda guerra mundial en pleno proceso de descolonización empezaron a criticar esa facilidad con que Occidente había negado la historia de los que no tenían historia desde los años 70 y al hilo del movimiento feminista y del nacimiento de la polémica sobre el arte de género surgieron también toda una serie de reivindicaciones identitarias que comenzarían a resquebrajar el canon artístico occidental y a cuestionar la hegemonía cultural de Europa y de Estados Unidos en favor de eso que hoy en día se llama el arte de los márgenes un término bastante políticamente incorrecto desde mi punto de vista gracias a este debate se empieza a tambalear el discurso hegemónico imperante y empiezan a salir a la luz la representación de lo excluido inicialmente del mundo de la mujer y posteriormente de grupos marginados como los homosexuales y de todo tipo de grupos étnicos el arte no occidental empieza solo en ese momento a ser reivindicado no como un campo de explotación y de apropiación de recursos sino como un arte maduro y con una vida independiente a la del arte occidental pero no deja por ello creo yo de estar teñido de exotismo por un lado o de ese tinte político y reivindicativo que le hace atractivo a los ojos de Occidente ejemplos muy significativos de ello creo son por ejemplo en primer lugar el triunfo o la moda del tantrismo en Occidente que en mi opinión no es más que una forma de continuidad de la identificación que hasta muy recientemente se ha hecho de lo indio con lo mágico lo esotérico lo misterioso en ese sentido tampoco sorprende que entre los poquísimos artistas indios actuales reconocidos en Occidente uno de los más famosos sea precisamente Sayed Haiderratza a quien pertenece esta obra que tenemos en la pantalla suria de 1986 Ratsa es el fundador del llamado arte neotántrico un movimiento que se funda a finales de los años 60 justo en el momento de la publicación de un famoso libro también hecho por Ajit Mukherjee llamado Tantra Art en segundo lugar como digo el deseo de dar una visión anticolonialista y políticamente correcta del arte indio hará triunfar a artistas que destacan por sus reivindicaciones sociales y políticas un artista indio que ejemplifica yo creo que muy bien este aspecto es Bupén Cacar Bupén Cacar cuya obra empieza a ser apreciada en Occidente justo en el momento en que se pone de manifiesto la homosexualidad del autor esta es una de las obras de Cacar que fue expuesta hace dos años en el Museo Reina Sofía en Madrid no se puede contentar a todo el mundo dice el artista desnudo asomándose a la ventana de hecho Cacar es el único artista que tiene obra representada en alguna de las grandes colecciones de arte contemporáneo europeo y a mí no me extraña tampoco que sea precisamente este retrato de Salman Rushdie de 1995 esa única obra que represente al panorama indio actual es una obra que se encuentra en la National Portrait Gallery de Londres y como digo es la única obra india que hay ahí o que había ahí hasta que yo escribí esto igual han comprado una en las últimas horas fueron varios los intentos en los años 80 de poner al arte procedente de los espolios coloniales a la par del gran arte occidental y de definir eso que algunos llaman ahora el arte global sin duda uno de los casos más significativos y también más polémicos fue la exposición realizada en 1989 perdón en el centro Pompidou de París por Jean-Hubert Martin una exposición que se llamó Magos de la Tierra en la que el comisario se propuso borrar la distinción entre centro y periferia y abrir una nueva vía para la comprensión del arte como si fuera del arte de los otros como si fuera el nuestro para ello reunió en esa exposición a 100 artistas de los cuales 50 pertenecían a ámbitos marginales y a zonas del mundo o a grupos prácticamente inexistentes en los circuitos comerciales en el caso de India no había ningún artista consagrado en esta exposición sino que fueron invitados varios pintores populares procedentes procedentes del ámbito del arte folk entre ellos una serie de artesanos que realizaban pinturas murales pinturas rituales en las paredes de sus casas en sus aldeas de India y fueron trasladados a París para que hicieran su obra en ese momento también comenzaron a pintar sobre soportes portátiles esas pinturas que tradicionalmente se realizan en las paredes y se realizan anualmente porque las lluvias del monzón las borran año tras año comienzan a ser pintadas sobre papel o sobre tela en la fotografía está el catálogo la portada del catálogo de la exposición y a la derecha fotografiados dos de esos personajes que fueron llevados por Jean-Hubert Martin a París aquel año eran personas humildes y letradas muchas de ellas y que no solo no habían salido de India nunca sino que no habían salido de sus propias aldeas las obras que hacían por ejemplo la mujer de arriba presentó esta obra que es un dibujo típico de la artesanía de una zona del estado de Bihar que se llama Mitila o esta es una obra característica de la pintura que realiza la tribu de los Worli que viven en el estado de Maharashtra no lejos de Bombay y que pintan todos los años sobre el adobe de sus casas con polvo de arroz unas pinturas rituales que hacen referencia a sus creencias y al inicio del ciclo vital en el momento en que se inicia la cosecha aquí tengo una imagen de como las paredes son decoradas es un festival que se celebra todos los años y las mujeres todas las mujeres de la aldea pintan con esa pasta de arroz las paredes de su casa paredes que como digo quedan totalmente borradas después de la temporada del monzón y todos los años se vuelven a renovar como símbolo también del reinicio del ciclo cósmico y del reinicio de la cosecha a pesar de los deseos del comisario de esta exposición creo que resulta innegable que aquí se hizo patente una vez más la persistencia del discurso hegemónico no deja de sorprender que en un intento tan señalado como fue Magos de la Tierra por acabar con las barreras que habían separado hasta entonces el arte de la metrópoli del arte de las colonias se cayera una vez más en un argumento con un trasfondo tan marcadamente colonizador que volvía a establecer una clara división entre el arte elaborado y el arte en estado primitivo o si utilizamos palabras del antropólogo Claude Lévi-Strauss entre lo crudo y lo cocido de hecho cinco años después de la exposición de París de Magos de la Tierra Dan Cameron realizó una exposición en el Museo Reina Sofía de Madrid que contestaba a Magos de la Tierra y que se llamó así en tono irónico el título de la exposición era Lo crudo y lo cocido y era un intento de responder a esa visión una vez más colonialista decía él de el arte universal aunque la exposición parisina se proponía unificar el arte mundial acabó de hecho cayendo de nuevo en la dialéctica entre lo propio y lo ajeno y volviendo a reducir al arte de los otros en el que se incluye por supuesto el arte indio al ámbito de lo popular la exposición fue tachada de etnocéntrica y de hegemónica porque consideraba todavía a los otros como primitivos pero aún así y consciente de todos los errores que cometió Janoubert Martal en aquella exposición yo creo que tuvo una novedad sorprendente que desde mi punto de vista supone un audaz intento por incorporar a los artistas de los márgenes a la visión eurooccidental del arte sacándolos del anonimato como es bien sabido el anonimato es precisamente uno de los elementos que más ha dificultado la comprensión del arte de los pueblos colonizados desde la perspectiva de la historia del arte de hecho consideramos que cuando una obra es anónima y proviene de lejos forma parte del ámbito de la artesanía y no la llamamos arte la insistencia en el carácter anónimo y comunitario de la obra constituye uno de los rasgos distintivos del arte primitivo y resulta casi matemático que si el artista no es anónimo el arte no se considera primitivo lo cual resulta a todas luces injusto a la hora de contemplar el arte clásico de India puesto que en India no se conoce un solo nombre de artista hasta la llegada del islam todos los artistas todos los arquitectos son anónimos hay algunas especulaciones sobre alguna firma aislada pero no se conoce absolutamente el nombre de ningún artista por otro lado y simultáneamente nos encontramos también la perspectiva contraria la India como otras civilizaciones olvidadas tradicionalmente en el ámbito de los estudios eurooccidentales ha sido intensamente tratada en los últimos años muchas universidades han abierto estudios de Asia se han publicado gran cantidad de libros y de estudios sobre el pensamiento y la cultura tradicional lo que ha despertado un gran interés e incluso podríamos decir que una moda en occidente pero muchos estudiosos y amantes de la tradición india han considerado que cualquier rasgo de modernidad se puede considerar también como un rasgo de degeneración una traición a la verdadera esencia de manera que en algunos casos el conocimiento profundo de estas culturas se ha convertido también en un terrible instrumento en manos de los más reaccionarios y de los nacionalistas más recalcitrantes así los artistas indios se han visto inmersos en esta polémica entre la tradición y la modernidad y han sido obligados desde los años 50 a optar o por la tradición y lo exótico o por la occidentalización desde mi punto de vista solo a partir de la década de los 90 del siglo XX encontramos una generación de artistas que han encontrado una vía propia y la manera de conciliar ambas realidades creo que la clave de estos jóvenes que yo creo que van a dar mucho que hablar en el panorama artístico internacional en los próximos años es precisamente haber transgredido esa distinción antropológica entre lo crudo y lo cocido haberse hecho conscientes de que la modernidad no es invención de Occidente sino que está presente en lo primitivo o como decía el poeta Ezra Pound un gran amante de Asia reconocer que la modernidad no es cuestión de límites cronológicos o geográficos en un ensayo sobre el arte actual de India una historiadora del arte india Yasodhara Dalmia critica fuertemente los discursos occidentales sobre la globalización y la consecuente homogenización del arte tachándolo de discurso colonizador dice que el multiculturalismo que se anuncia es tan blanco y tan euro-occidental como el discurso anterior y dice que es necesario comprender que el arte contemporáneo indio no es el resultado de la negación de su identidad sino todo lo contrario también apoya esta idea de Yasodhara Dalmia otra importante pensadora del arte actual de India que es Gita Kapur que añade que precisamente el arte actual de India es efectivamente un campo de batalla para la diferenciación cultural de hecho en esta joven generación a la que me refiero una de las características fundamentales desde mi punto de vista es precisamente la utilización de rasgos específicos de la cultura india más primitiva para realizar obras de un lenguaje totalmente actual voy a señalar algunos ejemplos que considero muy representativos y que tienen que ver con aspectos típicamente indios de la concepción del mundo conceptos que están presentes en las tradiciones más antiguas y populares la vivencia intensa de la naturaleza el protagonismo de la sexualidad la valoración de los materiales el aprecio por la abstracción o la importancia del ritual por ejemplo se puede decir que algunos de los artistas más representativos del panorama indio actual trabajan en el horizonte del land o del earth art del arte de la tierra y que mantienen un discurso muy próximo al de las reivindicaciones ecologistas la transformación de la naturaleza en arte es el título de un libro de Ananda Kentis Kumarashwami este importantísimo autor al que he hecho referencia padre de la historia del arte indio y gran defensor de este es un título que resulta de lo más sugerente y que define muy bien uno de los aspectos más llamativos y particulares del arte y del pensamiento de india el de la importancia del entorno como condicionante estético y diría yo también como condicionante ético tan fundamental ha sido y tan fundamental es de hecho la naturaleza en el mundo indio que existe como nos acaba de enseñar Carmen García Ormechea un templo en india donde lo que se adora no es una imagen de un dios sino un mapa de india en relieve colocado en el suelo esta es una imagen tomada desde arriba en el centro del templo se encuentra ese mapa hecho en mármol blanco en relieve que es objeto de culto los fieles circunvalan el mapa hacen sus ofrendas de flores de leche igual que si fuera la imagen de un dios la propia tierra con su relieve con sus montañas se convierte en el receptáculo de la sacralidad las montañas impactantes omnipresentes en la tradición india como nos ha contado Carmen se convierten en templos los templos indios evocan a las montañas son la residencia divina y se valoran tanto por su altura como por su profundidad las cuevas si las montañas representan lo más elevado también representan lo más profundo lo más recóndito lo más oscuro lo más húmedo decía Carmen antes eso se pone de manifiesto en el hecho de que los primeros templos y monasterios hechos en India sean todos templos excavados no se construye sino que se excava en las en las laderas de las montañas utilizando muchas veces reutilizando cuevas naturales se construyen templos excavando pero también se adoran grietas naturales esta fotografía que tenemos aquí en esta fotografía vemos a una señora a una devota prestando o rezando orando y haciendo su ofrenda de flores de leche de incienso a una grieta natural es una grieta que no ha sido elaborada por los hombres que no ha sido modificada en nada que obviamente evoca una vulva femenina y que los fieles ungen con tica con un polvo rojo que se utiliza para el ritual la grieta se convierte en ese símbolo de la profundidad de la tierra y desde luego es un tipo de obras que inmediatamente nos debe hacer pensar en las obras del artista Anish Kapur uno de los escultores más representativos del panorama internacional en la actualidad uno de los motivos más utilizados y más repetidos en la obra de Kapur es precisamente el de la montaña la montaña como lugar sagrado como origen de la vida y también como símbolo del mundo del subconsciente junto a la montaña aparece también como en la tradición india su anverso la cueva el vacío que reina dentro de ella la montaña encierra el secreto de la dualidad del cosmos es por un lado el elemento dominante del paisaje como he dicho la cumbre que se sitúa por encima de las nubes como decía Carmen pero por otro lado es el lugar que alberga el secreto del origen de la vida es la presencia manifiesta de la tierra y la presencia manifiesta de la fertilidad sus profundidades representan el útero primigenio el lugar del que todo brota y en la oscuridad de sus cavernas al hombre le ha estado percibir la luz del origen es lo más elevado y lo más profundo al mismo tiempo una simbolización también de Eros y Tánatos muchas de las obras de Anís Capur tienen relación con esta concepción de la montaña esto es evidente creo en esta imagen que tenemos delante que se llama Mother as a Mountain la madre como una montaña una obra de 1985 una pieza en la que Capur subraya el papel femenino de la montaña y su relación con la fertilidad utilizando esa forma cónica recubierta de pigmento rojo y con esas aberturas y pliegues que hacen una clara alusión a la vulva en los años posteriores cuando Capur deja de utilizar pigmento rojo sigue sin embargo realizando obras que evocan montañas podría haber traído muchas he elegido este shrine santuario de 1987 una montaña hueca un volcán cuyo interior se convierte en una puerta al misterio de la vida de esta manera la montaña es también refugio caverna útero vagina las grietas las heridas las aberturas son zonas de contacto entre el interior y el exterior entre la oscuridad y la luz entre lo divino y lo humano este mismo tema de la grieta o de la herida que se abre en la tierra y que saca al exterior el interior está presente en una obra extraordinaria que Capur hizo en el año 1991 en un festival en Japón en un pabellón construyó un suelo blanco y creó una grieta que atravesaba todo el edificio era una grieta auténtica con varios metros de profundidad en el pensamiento indio cada elemento de la naturaleza el cuerpo humano e incluso el acto sexual se consideran expresiones de la energía cósmica y medios para llegar a comprender el universo y el misterio de la vida y las grietas son evocaciones de los órganos genitales femeninos en este caso transmutaciones de la tierra de la energía primaria y son muy a menudo objetos de culto por sí mismos esto es una figura procedente de un altar de un templo indio es un templo medieval hoy está en un museo pero es una pieza procedente de uno de esos templos donde el objeto de culto es el órgano sexual femenino el culto a los órganos genitales se remonta en India a la civilización neolítica del Valle del Indo y hoy se renueva continuamente a la luz de los movimientos feministas y del trabajo de algunas interesantes artistas por ejemplo he traído esta obra de Rinali Mukherjee un artista joven india que realiza esculturas que evocan órganos sexuales femeninos obras hechas con fibra de cáñamo un material muy típico de India y especialmente de la zona de Bengala esta obra que tenemos aquí es de 1993 y se llama Pushp que significa literalmente ofrenda de flores pero también es un diminutivo de Pushpendu que es uno de los nombres que se le da al dios del amor carnal la tierra encarna lo femenino y de ahí también la presencia en muchos rituales de vasijas vasijas hechas de arcilla que son la propia tierra vasijas que son contenedoras de la divinidad un ejemplo muy significativo es el el ritual dedicado a la diosa Durga de la que ha hablado también Carmen antes en el ritual dedicado a esta diosa se coloca se ve muy mal en esta imagen pero cuando uno mira una imagen de Durga siempre encuentra al final esa vasija de barro que se coloca al principio del ritual para que la divinidad se encarne el principio del ritual de Durga consiste en una invocación a la diosa para que venga y se encarne en esa vasija que esa vasija es un trozo de la propia tierra la relación entre la diosa y la tierra se hace evidente durante la celebración de este festival con la colocación de este recipiente que se identifica con la propia diosa se le llama al recipiente con el nombre de la propia diosa y por un lado este recipiente es una referencia al poder contenedor un símbolo del útero materno y por tanto una alusión a Durga como madre progenitora pero además la identificación se refiere al material el recipiente está hecho de arcilla es decir de la propia tierra y esta identificación se acentúa todavía más si tenemos en cuenta que en este festival que se celebra todos los años en India y en algunos estados con una importancia vital en el estado de Bengala posiblemente es la fiesta más importante lo que se hace es elaborar una figura de la diosa Durga de barro hay un soporte de paja y de maderas y con barro se construye una imagen de la diosa el festival dura nueve días a lo largo de los que se hacen varios rituales y celebraciones y ofrendas a la diosa y al final del periodo del ritual la imagen se sumerge en el río de manera que la imagen se disuelve la tierra vuelve a la tierra o la diosa vuelve a su ser que es la propia tierra la diosa se reintegra en su materia primordial esto lógicamente nos hace pensar también en la importancia de los materiales que son fundamentales en el arte indio en la manera en que dejan que cada material se exprese libremente todos los materiales tienen su contenido simbólico y este tradicional o este tradicional aprecio por los materiales propios de India tiene una presencia importantísima también en muchos artistas actuales por ejemplo esto es una obra de un artista que se llama Sila Gouda que se llama Corazones Galantes en la que utiliza boñigas de vaca un material paradójico pues es el excremento y la inmundicia desde luego desde el punto de vista occidental pero que en India es un material cálido es un material que constituye la fuente primordial de energía en el mundo rural y es un material además profundamente vinculado al mundo femenino en el mundo rural en India en todas partes se puede ver a las mujeres recogiendo diariamente las boñigas de la vaca amasándolas dejando su huella sobre ella y haciendo esas tortas que luego se colocan en las paredes de las casas para que se sequen esto que tenemos aquí es una fotografía de un ritual hindú en el que el sacerdote ha realizado toda una serie de dibujos rituales utilizando la boñiga de la vaca esas boñigas que sirven para hacer las tortas que luego se convierten en el combustible objetos de la vida cotidiana que cobran un valor plástico al convertirse en parte de la decoración de las casas como el resto de las pinturas rituales que hemos visto antes son pinturas casi siempre realizadas por mujeres en muchos casos utilizando pasta de arroz como hemos visto antes que contrasta con ese color marrón del adobe de las casas es el mismo material que utiliza por ejemplo otro de los artistas más interesantes del momento que se llama Umesh y aquí tengo una fotografía de una obra que hizo en el año 1996 en Bangalore un trabajo que se llama Earthwork trabajo con tierra es una obra efímera Otro ejemplo de utilización paradójica de los materiales es la que hace en su obra Anita Dude otra de las artistas desde mi punto de vista más interesantes esta es una pieza esta que he traído es una pieza perteneciente a toda una serie que se llama Silencio Bodas de Sangre es una serie en la que utiliza acero cuero huesos que son materiales rechazados por los hindúes y que son de uso restringido a los parias o a las personas que no tienen casta fragmentos del cuerpo que son rodeados con ese material delicado que parece lencería femenina y que también puede hacer pensar en la noche de bodas pero con ese terrible trasfondo de la injusticia social y del rol de la mujer junto a las montañas junto a la tierra junto a la apreciación del valor simbólico de los materiales en India tiene también muchísima importancia el culto a los árboles y a la vegetación lo ha señalado antes Carmen también en su conferencia los indios dicen que algunos árboles tienen genio que tienen un espíritu que vive en ellos desde luego no puede olvidarse el papel protagonista que los árboles juegan en la leyenda del propio Buda al propio Buda en el budismo primitivo se le representa como a un árbol Buda se iluminó bajo un árbol y en las estupas en las puertas de acceso a los monumentos budistas las estupas encontramos encarnaciones de esos genios del árbol que son las yaxinis nos acaba de poner Carmen una serie de imágenes de esos genios que se encuentran entremezclados con toda una serie de guirnaldas vegetales que ponen de manifiesto de nuevo la negación en India de la superioridad del hombre frente a los elementos de la naturaleza la yaxini es esa mujer sensual erótica desnuda que se contonea para producir para dar lugar a la fertilidad del árbol para atraer al fiel al lugar sagrado lo cual es un concepto bastante difícil de entender desde las religiones judio-cristianas y es el propio espíritu del árbol esto es importante entenderlo porque los indios consideran no que haya genios que vivan en los árboles sino que hay árboles que son genios de manera que si cortamos un árbol el genio no puede irse a otro árbol si cortamos un árbol matamos al genio y de ahí que en medio de India en medio de las ciudades incluso en medio de las autopistas pues nos encontremos árboles esto por ejemplo es una fotografía esto es muy frecuente verlo en India dentro de una casa crece un árbol es un árbol que estaba ahí y la casa ha ido creciendo y el árbol pues va sacando sus ramas por las ventanas bueno se ve yo creo que se ve ahí aquí ¿no? ahí también a la derecha el tronco saliendo por la pared imagínense qué pasaría si en nuestra casa saliese un árbol por la pared inmediatamente talaríamos el árbol pues esto esta es una fotografía tomada en Benares este mes de diciembre en plena Nueva Delhi se pueden ver árboles y como digo en medio de carreteras carreteras importantes que comunican ciudades importantes pues hay un árbol en medio porque es un árbol con un genio muy importante que no se puede que no se puede quitar la vida comunitaria en India gira en torno al árbol todas las aldeas tienen su árbol que es donde los ancianos se sientan pues el equivalente a nuestros bancos aquí en los pueblos ahora yo como vengo de Madrid ya ni hay bancos ni árboles tampoco hace mucho pero es el lugar donde la gente se reúne donde cuando hay acontecimientos importantes la gente acude donde llega el vendedor donde llega el sabio donde llega el fotógrafo ambulante es el lugar donde ocurren los acontecimientos importantes del pueblo el árbol hay un artista indio que se llama Rinsom que representa muy a menudo en sus obras árboles los árboles como lugar de encuentro en torno al que se hace la vida como lugar sagrado de la comunidad y es un artista que también trabaja mucho con vasijas otro símbolo como hemos visto de lo sagrado a la izquierda he puesto un dibujo de Rinsom y a la derecha dos fotografías de una instalación que hizo en 1995 las fotos son muy malas pero no he podido conseguir nada mejor que se llama Far away from hundred and eight feet lejos de los 108 pies se trataba de una fila de una hilera de vasijas las vasijas son el símbolo de la divinidad femenina como hemos visto pero que él tiene la osadía de llenar con escobas la escoba es en India el símbolo de los parias de los descastados de las personas que trabajan con la inmundicia y por lo tanto no tiene ningún sentido poner una escoba dentro de una vasija él utiliza además esa idea de los 108 pies porque el 108 es un número sagrado para los hindúes porque se asocia a la secuencia de los nombres sagrados de las divinidades hindúes de nuevo la unión entre lo sagrado y la injusticia social y las reivindicaciones políticas una vez más otro de los rasgos fundamentales del arte indio es la enorme capacidad de abstracción el material se expresa ya por sí mismo y no es necesario ni acabar las formas ni darle apariencia real para por ejemplo que aparezca la divinidad y cuando uno viaja por India se encuentra muy frecuentemente este tipo de obras que son obras populares hechas con objetos encontrados con todo tipo de materiales que se pegan y tras un ritual se convierten en el propio Dios obras primitivas y al mismo tiempo creo que indudablemente de una modernidad asombrosa con cualquier desecho se puede construir una obra y esto que los que vais a ir de viaje a India lo veréis porque es una obra que está en Chandigarh un artista contemporáneo que se llama Nick Chan se dedicó a recoger durante años y años de los basureros de Chandigarh todo tipo de objetos y los iba colocando y enumerando trozos de vasijas trozos de pulseras trozos de metal y construyó todo un jardín hecho a base de esos desechos cualquier piedra cualquier árbol cualquier palito cualquier trozo de cualquier cosa puede convertirse en Dios puede convertirse en obra de arte puede convertirse en murti los indios lo llaman murti el murti es la imagen que contiene a la divinidad he traído una selección pero cuando uno pasea por India están en todas las esquinas estas obras asombrosas de arte moderno en todas las aldeas perdidas de India hay gran cantidad de estas obras en este caso unas piedras como aquí tenemos estas formas abstractas a las que se coloca esos dos ojos para convertirlas en dioses simplemente colocando dos ojos damos vida a la obra y la convertimos en Dios de hecho hay en India un ritual en la ciudad de Matura que consiste en colocar unos ojos de cerámica en las esculturas los escultores ya sean escultores figurativos que hagan una escultura elaboradísima o artesanos populares que lleven trozos de barro o trozos de madera van a esa ciudad y realizan un ritual mediante el que se le pegan unos ojos de cerámica a la pieza para que la divinidad se encarne en ellos se les se abre los ojos y se les se les da vida unos ojos crean una imagen y esto que tengo aquí que también la imagen es muy mala pero no he conseguido otra mejor es una fotografía de la obra que expuso Anita Dude en la Bienal de Venecia el año 2005 toda una pared donde usaba esos ojos mil ojos se llamaba la obra esos ojos que dan vida al lugar donde se colocan es una obra a mí me parece que interesante pero a mí me gusta personalmente mucho más la obra previa en la que se inspiró para hacer esta que es del año 2000 que se llamaba River Disease Río Enfermedad a la derecha hay un detalle de la obra y a la izquierda una fotografía de esa obra que era un relieve enorme que reproducía los cinco ríos del Punjab Punjab significa cinco ríos son los cinco afluentes del río Indo con esos ojos los afluentes del río Indo que dan nombre a ese territorio que es el Punjab que está unido por un río pero que está brutalmente extendido y partido en dos tras la independencia del año 1947 ríos que unen y que desunen como las sogas de la obra de Sila Godwa en esta instalación que se llama Tell Him of My Pain háblale a él de mi dolor que unen y desunen que atan de forma dramática que nos ligan a lo que no deseamos pero que también nos ligan a aquello que deseamos y amamos a nuestro pasado a nuestras raíces a nuestras tradiciones sogas que son ríos y el río en India como es bien sabido es también un elemento recurrente de la tradición popular el río es la madre es el origen es el fin de la vida es el lugar para la purificación y también para la regeneración y la muerte es el hilo conductor que trae el pasado al presente y los convierte en una misma cosa y muchas gracias gracias aplausos Gracias. Si queréis preguntar, hablar de cualquier cosa, establecer un diálogo. ¿Se puede encender la luz? Gracias. 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 Contesta Eva. No, iba a añadir a lo que estaba comentando Eva. En respuesta a la primera pregunta, que ahora hay muchísimos artistas españoles, muchísimos, muchos artistas españoles que trabajan con muchos temas indios. No solamente aquelos, no solamente aquelos, no solamente aquelos, que tienen una trayectoria muy paralela a los planteamientos indios reconocidos como tal y desarrollándolos. Ahora estamos investigando ese tema con algunos doctorandos. La segunda pregunta. En cuanto a lo de la colonización británica, yo creo que es un tema muy peliagudo y muy resbaladizo. Porque yo creo que ni es correcto decir que la colonización británica ha sido desastrosa para India. Yo creo que sería totalmente injusto y falso porque muchas de las cosas... Vamos, el hecho de que India exista se debe a los británicos. Hasta entonces no había sido ni un territorio unido, ni había tenido conciencia de sí mismo. Vamos a acabar peleando. Muchas de las infraestructuras se deben a los británicos. Y por otro lado, lógicamente también, yo creo que todo proceso de colonización tiene muchísimos aspectos nefastos. No creo que se haya dado en la historia ninguna colonización absolutamente positiva. ¿No? 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 Pues, indudablemente lo ha constituido. Pero a un mismo orden que, por ejemplo, la literatura francesa o Alemania. Alemania, los mejores transcritistas son alemanes, no ingleses. La penetración de Kumaraswami, de la danza de Shiva, del Inyután, de Shitao, de los dichos de pintura de Shitao, va mucho más por vía francesa que por vía inglesa. Hay otros que no, hay otras cosas que sí que entran por vía literatura inglesa. Pero, vamos, somos más protagonistas de las conexiones a finales del XIX y principios del XX. Son más protagonistas Francia y Alemania en filosofía, en literatura, que en Inglaterra, por ejemplo. No nos vamos a pelear, ¿ves? No sé. Ahora voy a hacer una pregunta. ¿Os apetece más ir a India después de estas conferencias o no? Objetivo cumplido. Sí. Gracias. 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 Yo creo que, vamos, si he transmitido eso, lo he hecho muy mal. Para nada es mi idea, sino que obviamente el flujo ha sido en las dos direcciones. El problema es que India es un país que es independiente desde el año 47 y desde entonces ha estado intentando definir su propia forma de expresión. Y muchos de los artistas que eran jóvenes en el momento de la independencia, para ser modernos tenían que pintar como los artistas que pintaban aquí. Mi idea, como he dicho al principio de la conferencia, es algo sobre lo que estoy trabajando y tampoco tengo las ideas tan claras como para poder afirmarlo del todo, pero mi intuición, mi hipótesis es que realmente hasta los años 90 no hay una generación de artistas que puedan decir somos indios y somos modernos a la vez. Sin necesidad de estar continuamente con ese debate. Y en cuanto a la influencia del arte antiguo de India en Occidente, ese sí que es un tema peliagudo. Claro, la historiografía india la han hecho los ingleses, lógicamente, cuando colonizaron India los primeros que escribieron sobre arte indio, los arqueólogos eran todos británicos, y se escribió una historia del arte indio muy interesada, en la que se sostenía que el arte indio procedía del arte griego. Así se afirma. La imagen de Buda procede del apolo griego. Y las chaitías son transposiciones de las basílicas paleocristianas. Todo eso sin fundamento científico de ningún tipo. No, no, es descarado, que son posteriores. O sea, es posterior la basílica. Que la influencia anterior no es evidente y no está demostrada y la arqueología no permite hablar. Obviamente siempre ha habido contacto entre orientes occidentes, pero el decir que el arte indio procede del arte occidental, yo creo que ya casi nadie lo dice. Gracias. 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 su pregunta ahora. Entiendo ahora su pregunta y voy a centrar un tema fundamental. En Occidente el logro de la abstracción es una consecuencia de las vanguardias. Eso no ocurre en Asia, ni en India ni en China ni en Japón. La abstracción como forma de expresión artística está presente desde el neolítico, en los grandes maestros, anónimos o no, en el arte popular. La abstracción en general. Es posible que a lo mejor a lo largo de esta conferencia yo me he centrado en el templo montaña y Eva se ha centrado en el arte contemporáneo, no haya habido lugar a que vieran toda la abstracción que hay tradicional. Desde el siglo XII, desde el siglo XIII a.C. hay una tendencia también perfectamente reconocible en la abstracción, porque hay cosas y en determinados momentos que ellos prefieren expresarlo con abstracción y otro, un mismo artista. Un mismo artista, por ejemplo, en la escultura india que les decía que es tan rica, un mismo artista en un mismo registro decorativo va a expresar un tema determinado con abstracción, purismo volumétrico, pero purismo volumétrico que son pirámides, cilindros, cubos y al lado las tentaciones terrenales las va a poner con unas mujeres hermosísimas carnales que se les desborda el michelin palpables, con otra técnica distinta. En un mismo registro, mismo artista. O sea, que hay cosas que una misma persona debe expresar abstractamente y otras más concretamente. Y eso lo hay en Asia desde un primer momento. La caligrafía china no es una cosa que se logre en su abstracción al final, ¿no? La caligrafía china está planteada desde el siglo III a.C. Al lado de las pinturas con figuritas y flores y mariposas perfectamente detalladas, miniaturas pormenorizadas. O sea, lo que sí que hay diferencia en este sentido con la vanguardia es que para nosotros la abstracción y la expresión con los materiales todo ha sido un logro de la vanguardia. Y eso es algo que no ha ocurrido en Asia. En determinados momentos un artista se ha expresado salpicando al mejor material o ese mismo artista en otro momento ha hecho una filigrana en una joya para una princesa. O sea, que eso ha estado menos dietizado por la academia que lo que ha estado del arte occidental. En Japón, sí, pero... En Villacatsul. Sí, por ejemplo, la arquitectura japonesa. Otro ejemplo clarísimo es el de Picasso. Cuando está en 1906 trabajando en la órbita de las señoritas de Aviñón, investigando en todo eso, él llega a decir que el arte africano es mucho más importante que el arte griego. Hay una afirmación que en 1906 deja a todos. Pero claro, él no es que sea mejor que el arte griego, es que él está investigando y encuentra la respuesta a su investigación en el arte africano. Es un encuentro que se produce en un momento determinado, en un momento en que Occidente está preparado para recibir todo eso porque lo está buscando. Y las influencias de antes tienen otro sentido muy distinto. El arte asiático es apreciado en Occidente porque es raro, porque es exótico. Las colecciones occidentales, hasta el siglo XIX, eran de objetos raros. Se coleccionaban cosas porque eran extravagantes, porque eran técnicamente muy perfectas, pero no se les daba un valor artístico. Y son primero los impresionistas, que son los primeros que empiezan a ver en el arte japonés una forma de expresión y un lugar donde extraer recursos importantísimo. Y después, lógicamente, los artistas a la vanguardia. Y ahí cambia la mirada de Occidente hacia Oriente. Y es ahí cuando empieza a apreciarse realmente el arte asiático. Creo yo. Aplausos. Aplausos.